El regional se lleva adelante en materia de educación vial. Viniste a presentar un poco el informe y contarnos de qué se trata. Bueno, básicamente vinimos a compartir con los concejales el material que yo ya les había anticipado respecto de la obligatoriedad del contenido de educación vial en la currícula de la provincia de Santa Fe, sobre todo explicar las implicancias de que sea un contenido transversal a todas las disciplinas, es decir, no hay una materia de educación vial, sino que se trabaja desde todas las disciplinas, en todos los niveles y modalidades, y hablamos un poco de los contenidos mínimos de la educación vial en nivel inicial, primaria y secundaria, puse algunos ejemplos de los trabajos institucionales que las escuelas vienen realizando, y bueno, es una problemática que creo que nos preocupa a todos y la escuela cumple un rol fundamental y protagónico como en casi todos los temas respecto de la formación de los niños y de los jóvenes. Así que bueno, compartir un poco las experiencias educativas de las escuelas de Rafael y de la región 3. ¿Qué es tal vez lo que falta en relación a esto de educación vial? Porque bueno, sabemos que si bien los chicos, como vos bien decís, ven los contenidos en las escuelas, siguen pasando los accidentes y seguimos teniendo muertes, ¿no? Bueno, creo que todos coincidimos en la necesidad de la concientización sobre la educación vial y las implicancias del cuidado de la vida, a ver, la transformación de la cultura vial que todos tenemos es una labor que no puede llevar solamente adelante la escuela. Entonces hablábamos de la multiplicación de agentes sociales y de instituciones que deberían también trabajar para fortalecer esto, que es el cuidado de la vida y la cuestión de la educación vial. Hablábamos de, bueno, de las familias, de cómo las familias tienen que acompañar el proceso de aprendizaje que los niños van haciendo y que ese proceso supone el ejemplo de parte de los padres. Hablábamos de algunas escenas de trabajo respecto de la educación vial que nacen justamente de algunas actitudes poco conscientes de los papás respecto de cuando van a buscar a los chicos a la escuela y cosas que pasan en el entorno de la escuela. Y a partir de eso la escuela problematiza, reflexiona con los chicos, genera estrategias para con las familias. Pero bueno, lo que consideramos importante es que los adultos, adultos referentes y otros adultos, trabajen en términos de el ejemplo para que nuestros niños, bueno, vivencien lo que han aprendido en términos de contenidos. Gracias. Gracias.